En el video anterior, el día de la boda de Abraham e Isabel llegó y ahora en este último video te muestro los recorridos y diferentes fiestas que se hacen en una boda mexicana tradicional en los pueblos Purépecha de Michoacán, México, en la comunidad de Agüiran, Michoacán, de la meseta Purépecha. ¿Qué onda amigos? Yo soy Juan Aizan, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, pues ya van saliendo los novios aquí de la iglesia y vamos a ir a acompañarlos a hacer los diferentes recorridos porque vamos a visitar lo que es la casa de la novia, la casa de los padrinos y luego regresamos a la casa del novio. Todo esto es una tradición que se hace después de la celebración religiosa, así que acompáñense en este nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos llegando a la casa. De la novia, parece ser que ahorita después de la celebración van a dar alguna comida, ya por aquí la gente ya se está sentando, ya están todos sentados y les van a dar de comer a todos los invitados a esta fiesta. Acompáñenme. 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 Música Vean amigos estamos en el momento de la entrega de los regalos a nuestro novio Regalos, regalos Una sala, un ropero, ya se llevaron a selección de 50 pulgadas Se da catapisio, cuate A todos los padrinos o familiares que le dieron regalos a los novios A todos les entregaron pan Son estos panos que vienen aquí Ellos llegan a regalos que le dan pan Música Fiestas amigos, para que vean Esta es la primera, ahora vamos a la segunda Acompáñenos Música Música Vean amigos Aquí vamos a la casa de los padrinos Ustedes dirán, oye pero que van separados Pues no, miren la novia va con la madrina Y el novio va con el padrino Y empieza la convivencia entre hijados y padrinos Bueno amigos, estamos aquí en la casa de los padrinos Quiero que vean esto Que bonita cocina tienen aquí Todos los platos Impresionante siempre Las cocinas de las casas Unas comunidades purépechas Y amigos, aquí en casa de los padrinos Vienen atole, vean Música Básica es como un postre intermedio entre las dos piedras Hola, oye me cuentas de que es el atole Música De que es el atole De leche De cafeza Aparte del atole que es lo que le dan A los invitados A piezas de pan Muy bien, muchas gracias Vean aquí ya esta el atole Esto es lo que dan los padrinos De anatole y pan Me dicen que es atole de leche Pero es de cajeta amigos Leche y cajeta pues Yo lo probé la última La boda que vine hace tiempo Y la verdad es una delicia amigos Esperemos sea bastante bueno como aquel O incluso mejor A ver amigos, aquí estamos con la pareja de recién casados Quiero preguntarte a ti ¿Cómo te sientes el día de hoy? Estoy muy feliz Muy feliz, bueno Contigo no habíamos tenido chance de platicar Casi has estado muy ocupado ¿verdad? Sí ¿Qué tal las caminadas? ¿Está cansada? Sí Poco Bueno Oigan les dieron muchos regalos eh Muy impresionantes Salgo impresionantes aquí en sus bodas que hacen Y siguen Y siguen los regalos Bueno Muchísimas felicidades eh A ambos Muchas gracias Muchas gracias Vean amigos aquí los padrinos son los que reparten el pan Y amigos pues bueno ahorita que no hay tanta música les puedo hablar Vean nos están dando una tola de cajeta Y un panezote amigos Pues este nos lo vamos a comer Asopiadito Agarramos el pan Agarramos el panecito Un poquito Lo metemos Mmm Delicioso Está riquísimo Vean Bueno amigos pues miren aquí estamos ya degustando un rico atolito Pero vean yo traigo el panecito Que les voy a invitar a Mo Un panecito Quiero que agarres un pedazo Órale ok Órale Y tocayo también Tocayo Suave Ya no lo puedo mover Para que se hagan un sopeadito ahorita con su atole Ya la neta estoy bastante lleno eh Bien lleno Si Tu no? No, le entramos mas Porque Los flacos siempre pueden comer y comer y comer No nos llenamos A ver ya Echa un sopeadito 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 Si En aleman dices Tunchen 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 A ver Ya estamos aprendiendo aleman aquí con Mo También desde acá Desde el eco A ver Tocayo Un sopeadito Eso Bueno estamos aquí en la casa del padrino y estamos demostrando un delicioso atolito de cajeta Delicioso pero claro y yo creo que estamos comiendo de mas Hambre Ya nos estamos engordando cañón eh Yo no puedo parar ahorita Nunca parate Nunca parate Nunca parate Nunca parate Ya por allá también está Chiquito Saluda Chiquito Saluda Aquí estamos todos miren Echándose un atolito y panecito Está riquísimo con el pan Mmm Muy bueno Capitán Ay capitán Qué te pasa Y amigos vean quién me acabo de encontrar Capitán Cómo estás A dónde vas Allá está Voltea para acá Voltea para acá nene Acá No le corras Se va Se va Bueno amigos vean Ya que terminó lo que es el atole aquí en la casa de los padrinos Me comentan que estos son regalos del padrino Todo lo que tiene esta camioneta todo esto es del padrino Ahí se ve la cabecera, la cama, los burros Ollas, tazas, cestos Impresionante eh Esto es solamente lo del padrino Bueno ya terminaron aquí de echarse ese atolito en la casa de los padrinos Ahora sí vamos a la casa del novio que es la tercera fiesta Y más comida todavía eh Impresionante aquí Vean amigos aquí está el capitán Se está echando su atole eh No se podía tener el atole Pero no lo suelta Ya lo empezó pero está ahí todo suelto ya ¿Está rico capitán? No, 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 no está rico Diles No habla Bueno vamos a la casa del novio ¿Más comida? ¿Más? ¿Cómo es? Ya me toca Ya le toca la placa Como les digo ya vamos a la casa del novio ahora Ya vienen por aquí los novios Tercera fiesta Tercera comienzo Tercera comienzo Tercera comienzo Con rien Tercera a casa del novio Pero no lo ag worker Carne Inc.... Y Música Aquí en la casa del novio están dando birria Impresionante Y amigos vean para repartir la comida En tablitas Buenas Amorita Saludos bien, gracias a dios a carnes Para que todos los invitados Pero cuantos invitados son aproximadamente? Sí, con un grupo de unos 200 200 Es impresionante como se van a comer a todos muy rápido Y aquí en la avenida Y aquí en la avenida Muchas gracias A ver, Juan es aquí con un regalo bien chido Vamos a entregar nuestro regalo a los novios ¿Qué vas a regalar? Pues que ellos lo destapen Es sorpresa Es sorpresa Piensa rápido No de engañarte Les hago entrega Gracias Gracias Vean amigos Si alguien da un regalo Nos dan Un pan Un pan, ¿verdad? Sí, allá está A ver, te sigo Vente Para que vean ¿Aquí nos van a dar el pan? ¿Aquí nos van a dar el pan? Son dos Son dos panes A ver ¿Qué te acaban de dar? Ya lo está peleando el capitán El capitán ya dice que ese es suyo Ese es tuyo Ese es mío El capitán quesadito para él Am, am Am, am Am, am Am, am Am, am Y de todo eso es para mí De todo mío Am Am Seis Otra vez, otra vez Qué leilo Otra vez Otra vez Qué leo Qué leo Qué leo Qué leo ¿Qué ha partido? Estaronido ¡Besó! ¡Y qué le pasa! ¡Que le vuelva otra vez! ¡Que le vuelva otra vez! ¡Otra! ¡Otra! ¡Y qué dice la gente! ¡Besó! 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 ¡Aquí se va a levantar un hombre! Amigos, esto es un fiestón. Están haciendo el pastel. ¡Gracias! Bueno amigos, yo les traje un pastel al capitán. Me lo saca. ¡Besó! 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 A ver amigos, antes de despedir este video, le tengo una sofrecita a la flaca. Ah, no le ha dicho nada. Aquí está la francesita, en el canal de Gnalditos nos dieron un comunicado, pero aquí es mi canal. Les quiero la bendición. Hola, hola voladora. Hola, hola voladora. Bueno, ¿cuál es la noticia, Francesita? La noticia es que nos puso de padrino. Ah, claro que sí. Esa para mi niña, me voy a presentar. Además que no estabas presente, pero Juan ya me dijo que sí. Bueno, amigos, aquí Francesita nos invitó a ser padrinos de regalos sorpresas. Le digo que yo no sé qué es eso, pero ya. Aquí está la mini Francesita, ¿vean? Ay, qué bonita, está dormidita. ¿Cómo decirle que no? No le vamos a decir que no. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y por aquí está, vamos a estar presentes. Cuenta con eso, ¿eh? Ah, muchas gracias. No, no se explican de qué se trata. Queríamos aclarar algo también nosotros. Cuando fue la invitación para padrinos que le hicieron a Moe y a Hernanditos, muchos por ahí estaban comentando que por qué no nos habían invitado como padrinos. Ajá, es que como se fueron. Nos fuimos pronto. El punto es que nuestro bebé se nos puso malito y tuvimos que irnos rápido. Se le aflojó su pancita. Entonces tuvimos que irnos rápido y no estuvimos para cuando fue la invitación. Yo dije, no, ya es eso para mí. ¿No es para mí? A mí se va a tocar dos. ¿Y a mí se va a hacer personal, pues? Les comentaban que por qué no habían sido parejos, pero esa es la razón, nosotros no estábamos. No, pero ahí se dice la francesita que a mí se le va a tocar dos. Ahí está la bendición. Está con nuestro apoyo y vamos a estar presentes aquí. Nos despedimos. Bye. Y amigos, vamos a aprovechar ahorita. Llegaron a saludar a Lalo, mi tocayo. Vean, aquí está todo el elenco de los hernanditos, todos los chicos. Cuando estaban bien chiquitillas y ahora ya grandes, vean, ya están casadas todas. Ya sé, pero sí. Les voy a interrumpir este video porque se aproxima algo muy importante. Tandito va a entregar el regalito. Ajá. ¿Veis, Sheri? Una, dos. Ay, Dios. Y bueno, amigos, pues no querías aprovechar el momento de saludarlas a todas. Por acá está, viene japonesita. Viene japonesita. Está francesita. Está Flor. Flor. Y por acá está Anita. La consentida. Ajá. Ay, tira en la casa del boxeo. Quería aprovechar esto porque, miren, las tenemos aquí juntitas ahora sí. Casi siempre andan uno por un lado, otro por otro, pero andan trabajando. Y, pues vean, mucho aprovechar. Y ahí, muchísimas gracias. Y qué bueno que nos hacen feliz. Aquí está viendo. Qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Bueno, espéranse. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegó este video de una boda tradicional. La fiesta de esta boda tradicional purépecha aquí en Agüera, Michoacán. Y bueno, amigos, pues estoy aquí con Mo del canal No Manches Qué Rico. Estelita, Estela de Hernanditos y Hernanditos. Sí, no piensen que es Juané, no. Le estamos haciendo la competencia. Un sombrero de Farakku, creo que me lo regalaron. Le dijo, mira, te voy a hacer la competencia, Juané. Y salió con su sombrero también. Teníamos que ser tocayo. Son de chido, eh. Ay, nosotros no tenemos. No, pues. Yo traigo reboso, eh. Yo traigo reboso. Tiene que ir a 30. Y bueno, amigos, pues aquí queríamos despedir este video. Espero el video haya sido de su agrado. Y ya saben que si este video les gustó, pues denle like. Comenten todo lo que quieran. Las redes sociales van a estar aquí de mis amigos de Mo, de Estela, de Hernanditos. Van a estar en la descripción de este video. Y van a estar apareciendo unos banners por aquí abajo. Y van a dar un modelo para... Y en la descripción de este video, pues están ahí sus redes sociales para que vayan y los sigan en todas sus redes sociales. Gracias. Bueno, amigos, que ya saben. Denle like. Comenten todo lo que quieran. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en otro video. Hasta pronto. Pase un buen día y un abrazo a todos. Bye. Mo, con la mano. Oh. Él también. Y vamos a la campanita. Y vamos a la campanita.